Hay una linda chiquita preciosa bonita Que me gusta a mí Me he enamorado de ella Es una doncella, me fascina así Me gusta cómo se mueve Cuando por la calle la veo caminar Todo varón se enloquece Cuando por la plaza la miran pasear Ella será mi rancherita Porque del pueblo es la más bonita Ya me la imagino vestida de blanco A mi rancherita saliendo del templo Pegada a mi brazo Me construiría una casa en mi rancho Y festejaríamos toda la noche amándonos tanto Música Hay una linda chiquita preciosa bonita Que me gusta a mí Me he enamorado de ella Es una doncella, me fascina así Me gusta cómo se mueve Cuando por la calle la veo caminar Todo varón se enloquece Cuando por la plaza la miran pasear Ella será mi rancherita Porque del pueblo es la más bonita Ya me la imagino vestida de blanco A mi rancherita saliendo del templo Pegada a mi brazo Me construiría una casa en mi rancho Y festejaríamos toda la noche amándonos tanto Que te abrimos todo y aconsejando Si te abrimos todo, no teirim 5000 Y festejarías toda la noche amándonos tanto Primero, no teirimás toda la noche amándonos tanto Y festejarías Y festejarías Y festejarías Y festejarías Y festejarías Y festejarías Gracias.